La prevención y el cuidado a la salud fueron las acciones emprendidas por la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado durante el mes de la salud del hombre. En su discurso, Perla López Loyo, delegada del Instituto, habló de la importancia de la prevención. Esta es la ventaja de acudir a realizarse toda esta serie de estudios preventivos, de un diagnóstico que nos puede dar la oportunidad de mejorar las expectativas de la esperanza de vida de cada quien. Eso es bien importante. El líder sindical, Demetrio Rivas Corona, señaló que la salud es un eje primordial para el desempeño docente. Si no estamos saludables, ¿cómo podemos transmitir esa tarea, ese conocimiento en las diferentes aulas, en las diferentes responsabilidades, en nuestro ejercicio de la educación? Por eso es muy importante. Diana Rivera, Ahora Noticias.